Qué notable, me parece, qué alegría, realmente qué positivo que hagan venido los dos. Es que yo no hago terapia de pareja. Es un gran gesto de homilaje, no es todo de Cristina. Me sale mal, se separan siempre. Muchas gracias. Tengo que perfeccionarlo, pero creo que porque como ejercicio practicamos un intercambio de roles. Entonces, como para fortalecer la empatía de uno por el otro. Bueno, mirá que estás en chapelotas hoy, ¿eh? Y a ver, ¿en qué consistiría eso? Ay, Alberto, por favor. La verdad, pensé que eras un poquito más chispita, ¿eh? Es fácil, cada uno habla como si fuera el otro. Perfecto. Ya aquí ha querido, quedado, mejor sería comprendida la consigna, el objetivo. Empecemos por Cristina. ¿Qué te pareces vos en el intercambio de roles propuesto? Rara, soy una tipa común, fana del bicho. Una vez, una vez, me escracharon en el patio Bullrich y me tuve que ir corriendo. Ya, si no fuera por Cristina, si no fuera por Cristina, estaría en mi casa bañando a Dylan. Perfecto, perfecto. Comprensión absoluta. ¿Y Alberto? Eh, bueno, yo, este... Como Cristina, el intercambio. Preferiría, preferiría no hacerlo, licenciado. Ay, ¿por qué? Tengo miedo de hacer enojar a Cristina, ¿eh? Ella es la verdadera dueña de los votos. Eh, bueno, está bien, lo voy a hacer. Adelante. Eh, tuve que bajar el copete porque perdí al balotage con el gato a toma deuda. Por eso, por eso, por eso, parecó Graciela Borges. Llamé a la persona más brillante de la Argentina, al gran profe de la uva, a don Alberto Fernández. Gracias a eso, hoy, 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 tengo fueros por cuatro añitos más que lo único que me importaba. Ah, y mi segundo nombre es Elizabeth... Ah, ahí te zarpaste, ¿eh? Alberto, renuncia. Ah, ¿sí? Obligame. Te digo que renuncies y me dejes asumir a mí. Lero, lero, no renuncio. Vos sos mi vice. Lero, lero, soy el presidente. ¡Máximo! ¡Máximo! Albertito, querido, prometeme que una vez que agarrés el bastón no me vas a traicionar como hicimos nosotros con Dualde, ¿eh? Tranquila, Cristina, por favor, no te paranoiques. Te lo prometo, yo no te voy a traicionar, te lo prometo. Estás cruzando los dedos, pelotito. Te estoy viendo, ¿eh? Mareo, dígale algo. Bueno, mira, mira. Ojo con lo que va a decir usted, ¿eh? Eh, lo pensaré, pero lo tengo resuelto. Pero el analista, que soy yo, no sé si te han enterado, no es un mediador, es un testigo. ¿Testigo? No, prefiero un mediador. Tranquila, Cristina, por favor. Lo que quiere decir acá el querido licenciado es que la labor de un psicólogo consiste fundamentalmente en escuchar, escuchar. Esos son los peores. Mirá si no, Jaimito Stiuso, que también se dedicaba a escuchar y después se transformó en nuestra peor pesadilla. Una pesadilla, has dicho, Cristina. Porque no, 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 trabajamos un poquito eso. ¿Has tenido una pesadilla importante en los últimos videos? Ay, Mario, déjeme pensar. No sé, no es divertido, es una pesadilla. Resulta que estábamos todos festejando el gran triunfo en el búnker y Alberto estaba comiendo una porción de pizza con anchoas. Ay, qué rico, Cristina, mi preferida. Entonces, en un momento se atraganta con una anchoa y se empieza a poner colorado y al ratito bordó. Ay, pero qué pesadilla más horrenda, Cris. ¿Para qué no terminé? Y justo cuando yo ya me estoy probando la banda de nuevo, apareció Parrilli, te abrazó fuerte desde atrás y la anchoita salió volando en cámara lenta mientras yo le gritaba a Parrilli. Mirá lo que hiciste, pedazo de pelotón. Pero, Cristina, es horrible lo que estás diciendo. O sea que, ¿a vos te gustaría que yo...? Ay, pobre Dylan. ¿Quién le va a comprar el alimento balanceado? No sé, es que al bisturro. Mirá, Alberto, no hay que enojarse con las pesadillas. Si me lo permitís. Como para que lo veamos juntos, ¿no? Son probablemente hechos de la realidad reprimidos que durante la noche, bueno, equilibren, emerjan, aunque pueden provocar angustia. ¿Qué pasa? ¿Una anchoa finalmente? Bueno, al menos era una anchoa y no un bigote falso de Freddie Mercury. El único que estamos 100% de acuerdo es en reírnos del gato. Y sí, ¿cómo nos vamos a reír este verano, no? ¿Cómo nos vamos a reír? Porque vamos a hacer una super temporada en Mar del Plata, en el Teatro Roxy, con Fátima es Mágica, con 80.000 imitaciones. Mucho humor y, por supuesto, esta dupla no va a faltar, ¿eh? Por supuesto, ¿y al licenciado? Un par de entradas para mí. Ah, ¿querés un par de entradas? Se me ocurre. Sí. Se me ocurre como disparador. Yo tenía preparado para vos el conchero y las plumas. ¿El conchero y las plumas? Bueno, me lo voy a probar.